Buen día, gracias por asistir a otros de los webinarios de LogikWars. El día de hoy les voy a mostrar cómo resignar teclas, bueno, válgame la redundancia, pero de un teclado, de un teclado de la computadora. Siempre es útil tener ciertos accesos directos en ciertas ubicaciones de los teclados, pero con funciones básicas no es posible. Les voy a enseñar aquí una herramienta que trae Windows, que es PowerToys. Totalmente Windows, o sea, no necesitamos instalar una herramienta de tercero que nos permite tanto resignar teclas como también nos permite eliminarlas o desactivar las teclas. Bien, instalamos un software SCADA, donde sabemos que está nuestro menú, llega alguien con la tecla Windows y puede entrar al menú de la computadora, ¿no? Y en su operador está ahí con nuestro software, tecla Windows, y puede ejecutar programas, ¿no? Y distracción. Pero con esta herramienta podemos deshabilitar esas teclas, por ejemplo, la de Windows, la de Escape, pero queremos que salga el programa. Otras teclas que pueden hacer una función, que en nuestro programa se pueden saltar, hacer alguna seguridad o salirse, las podemos activar. O resignarlas, de ejemplo, tenemos un teclado numérico, queremos solo ciertas teclas o ciertas funciones, no hay necesidad de tener un teclado grande, con un teclado pequeño, un teclado numérico, podemos poner esas teclas o accesos especiales para nuestro teclado. Bien, la herramienta que les voy a mostrar, podemos descargarla de varios lugares. Podemos descargarla desde la tienda de Microsoft, sería la mejor. También podemos hacer desde su versión de GitHub. Si queremos aquí, estamos finalizados con esta plataforma, podemos instalarlo desde GitHub. Si no, directamente desde el Microsoft Store, lo podemos buscar en la tienda, ahorita vamos a buscarla. Igual, podemos instalar directamente desde una línea de comandos, o PowerShell, con este comando, de Winget install microsoft.powertoys, dos diagonales medias, source, Winget. Entonces, ahí tenemos varias opciones. Igual, si tenemos otra versión, ya directamente, si queremos ya tener el MSI, o también opciones de chocolate. Son instalaciones que podemos poner, si ya estamos familiarizados con las herramientas, pero si somos aquí principiantes, o no sabemos instalar, por ejemplo, para la relación a los instaladores, vayamos directamente en la tienda. Bien, ya en nuestra tienda, buscamos la aplicación de PowerToys. Y aquí la tenemos. Recordemos que esta herramienta es de Microsoft directamente, por lo cual tenemos toda la seguridad, que es compatible con nuestro Windows. Ahí yo ya la tengo instalada, igual ustedes no van a poner la opción aquí de instalar. En caso de que tengamos este Windows IoT, podemos instalarla, digo, desde, por ejemplo, bajarla desde el GitHub, o con la herramienta de comandos. Solo hay que, si no sabemos cuál es la, la parte de aquí, de la, del ejecutable, podemos ponernos de la parte de Microsoft, y aquí tenemos la línea de comando. Aquí un poquito más grande, pues para que la podamos ver mejor. Es aquí está. Ese es el comando, directamente a PowerShell, podemos instalar. Bien, ya que tengamos instalada la herramienta, la podemos ejecutar. Cuando la instalamos, automáticamente la ejecuta. Voy buscando PowerToys. Tenemos varias opciones. Esta herramienta es muy completa, hace Windows todavía muchísimo más poderosa, puede ser el nombre, ¿no? Pero aquí lo que voy a utilizar, es la configuración del teclado. Buscamos aquí la parte de administrador de teclado, y también nos podemos guiar por el icono del teclado. Aquí nos permite hacer la resignación de las teclas, o cancelación de las teclas. Tenemos aquí la, primero hay que verificar que esté habilitado, el administrador. Aquí ya lo tengo ya activado, por default siempre se viene activado, pero ustedes lo pueden ya dejar ya, si en caso de que no esté. Y abrimos la parte de resignar una tecla. Aquí es donde viene toda la magia de esta herramienta. Voy a compartir aquí la cámara, para que vean unos teclados que tengo, y un bloc de notas. Bien, aquí tengo unos teclados industriales, los cuales por lo general utilizamos para hacer ambientes rudos, y nos interesa bastante, cancelar algunas teclas o resignar, ¿no? Aquí tengo un teclado numérico, es del 1 al, nuestro teclado numérico tiene el 1 de teclas, 0 y doble 0, la tecla de cancel, retroceso, enter, etc. Voy a abrir aquí un bloc de notas. Bien, aquí tengo la ventana, vamos a poder escribir. Vamos viendo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, doble 0, tenemos la tecla de retroceso, la tecla de enter. Entonces, puedo yo cambiar con funciones, estas teclas. Ahorita para rápido, yo las voy a cambiar por las teclas de Logic Boss. Entonces voy a cambiar cada tecla, con la correspondiente a la palabra de Logic Boss, y vamos a, después a cancelar teclas. Vamos a hacer la prueba, tanto teclado numérico, como un teclado normal. Todas las teclas. Bien, entonces me voy a la herramienta, y le digo que voy a resignar una tecla. Lo primero, busco la tecla que quiero, la 1. Lo voy a resignar, a la L. Puedo presionar o buscarla. La 2. A la O. La 3. A la G. Esosamente, ¿no? Vámonos con todas las teclas. Aquí yo puedo ya agregar varias a la vez. 3, 4, 5, 6. Y a la I. La C. La B. Y nos vamos con las 7 y la 8, para terminar. 6, 7. La 7. La 8. Igual podemos agregar un espacio. 9. Se falta la U, perdón. La S. Y vamos a poner la última, que haga un espacio. Ok, Space. Tiene como un carácter especial. Aquí están los, son todas las teclas que podemos ir agregando, ¿no? Aquí está Backspace, aquí están las Fs, M, aquí está la S. Es, Space, aquí está. Y al último le podemos aceptar. Entonces me dice que voy a resignar esas teclas. Ok, sí, está bien. Listo. También te voy a compartir otra vez la cámara. Ahora veamos, qué va a cambiar ahora la asignación. Entonces ya no hace la tecla, que normalmente es, si no ya tenemos, bueno, aquí yo creo que puse V, vamos a dar una corrección. Puse V en lugar de B. Ok, sí. Corregimos y listo. Vamos a borrar. Así nos quedamos en, la B, la U, la S. Y el nuevo lo hicimos como espacio. Entonces ya aquí, ya resignamos las funciones de las teclas, ¿no? Entonces podemos agregar un teclado numérico, hacerlo nosotros lo queramos. Bien, vamos a también cancelar. Digamos ahorita aquí, tengo este, que es el Backspace. Quisiera cancelar lo que no funciona esta tecla. Igual la podemos hacer. Bien, regresamos otra vez a la aplicación. Pero ahora voy a, lo que es borrar, o deshabilitar la tecla. Entonces le voy a poner, que tengo la tecla de Backspace. Vamos a la B, hacia el retroceso. Y lo que le voy a poner, es hasta arriba, Disable. Deshabilitar. Entonces deshabilítame la tecla, Backspace. Ok, si quiero accionarlas, listo. Bien, hagamos la prueba. Vamos a escribir otra palabra, Logic Boost. Se fijan, ya no hace la función de borrar, esta tecla. Entonces ya deshabilitamos la tecla. El mismo, vamos a hacer con la tecla Windows. Vamos a ver ahorita, en este ejemplo normal. Te voy a hacer la conexión de cambio, para conectar este teclado. Bien, ahorita, ya conecté, ese teclado. Si fijan, tengo la tecla Windows. Aquí, déjenme aquí conecto. Bien, aquí cambié de pantalla, porque veamos la tecla Windows, pues en la pantalla principal, ¿no? Entonces aquí ya colocamos aquí, en la tecla de Windows, entonces ya vemos que ejecuta, es el clásico de la tecla de Windows, ¿no? Entonces yo puedo, voy a deshabilitar la tecla Windows, ¿no? Porque no quiero que me hagan ninguna función. Entonces vamos a hacer lo mismo. Igual vamos a borrar ahora, todas las resignaciones que pusimos, pues para no más deshabilitar la tecla de Windows, ¿no? Entonces me voy aquí a la parte, de resignar una tecla, borro todas las resignaciones, puedo borrar las selectivas, y le voy a decir que la tecla de Windows, vamos a buscar la W, eso es de las primeras, aquí está la tecla de Windows, ya sea la izquierda o la derecha, vamos a poder deshabilitar las dos, ¿no? Voy a poner la de Windows, y la de Windows Left, algunos teclados, vienen dos teclas Windows, podemos hacer dos funciones, incluso separadas, pero igual te vamos a deshabilitar las dos, vamos a hacer las especiales, aquí está, de hecho vienen aquí las dos teclas, está la izquierda, la derecha, o ambas, ¿no? Podemos aquí deshabilitar solo una, o habilitar las dos, igual siguen, este dice ya está, porque está en conflicto con esta, como ya la tenemos, esta equivale a las dos, pero podemos resignar una nada más, así que vamos a la izquierda o derecha, ahorita voy a deshabilitar todas las Windows, entonces vámonos hasta Disable, ok, listo, ok, ahora sí, vamos a la cámara, y se fijan, ya no hace nada la tecla, ya totalmente, se deshabilitó la tecla Windows, entonces es útil, para como nosotros queremos quitar alguna tecla, o hacer que otra función nos sirva, igual también se nos echa a perder, una tecla específica del teclado, puedo hacer cambiar esa función, les recomiendo que esto lo hagan siempre, solo cuando quieren cambiar de funciones de teclas, no es válido, no es válido, si me dicen, ay, es que este no escribe, dice que aquí debe escribir, un igual y no lo hace, no, si eso aquí hay un igual y no lo hace, hay que checar la configuración de su teclado, acuérdense que siempre hay que tener el idioma del teclado, aunque tenga una ñ, puede ser que sea español, de España, español tradicional, español de Latinoamérica, entonces siempre les recomiendo que vayan probando con las siguientes funciones de español que hay, no es válido de que siempre tenga, ah, mi tecla dice que es comita y no lo hace, hay que configurar su teclado, algo rápido, así les digo cómo se configura, bien, ejecutamos en Windows, pues ponemos teclado, y tenemos editar opciones de idioma y teclado, y en esa configuración, nos vamos al idioma que tenemos, en este caso tengo el español, y en los tres puntitos, le pongo opciones de idioma, abajo me van a aparecer el teclado que tengo instalado, yo tengo instalado el inglés, porque mi computadora tiene este teclado, y lo tengo internacional, para que me permita presionar la tecla ñ, entonces no requiero ahí estar cambiando entre idioma, ya con el al ñ, el al n, escribe la ñ, pero le digo aquí que voy a agregar teclados, digamos, oye, no fue español, ahora es de americano, tenemos variaciones del español, tenemos muchos españoles, entonces hay que ver cuál es el español, qué es el especial para mi tecla, un blog de notas, escribimos qué hace, y tenemos la tecla correcta, por ejemplo, por ejemplo, esta, aquí me dice que esta debe ser, comitas, y marca arroba, porque no es, cómo cambiar teclas, pues aquí, si tengo seleccionados, pues yo me puedo ir al que yo quiera, tengo barra internacional, español, o con la tecla Windows, Windows barra espaciadora, bueno, deshabilitar Windows, hay que volverlo a habilitar, me puede cambiar, lo que es el teclado, entonces, yo le pongo Windows, ya me cambia, entre idiomas, bueno, eso es útil, cuando tenemos varios teclados, bien, espero que con este webinario, pues hayan aprendido algo nuevo, cómo modificar teclas, desactivar teclas, y algunos tips de teclados que, cómo cambiar el idioma, y que siempre tengamos nuestro teclado correcto, si tienen alguna duda, o requieren también algún teclado, no duden en contactarnos, ahí les dejo aquí mi correo, el correo de ventas, y también nuestros teléfonos de WhatsApp, y en nuestra página web, tenemos un chat en línea, en el cual nos pueden dar sus dudas, y con gusto las resolverlos, saben, si ya requieren algún teclado, algún proyecto, donde requieran esos teclados, con gusto podemos asesorarlos, y ya estaremos en contacto próximamente, bueno, eso ha sido todo de mi parte, gracias, y nos vemos en el próximo webinario, hasta luego.